Amigos de TV4, ¿cómo están todos ustedes? Les saludo con el placer y el gusto de siempre. Soy Celso García. Platicar un poco de lo que fue la reunión allá celebrada en Las Vegas, Nevada, en cuanto a la ratificación de los cuatro equipos, Rieleros, Pericos, Algodoneros y el equipo de los Bravos de León. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué le toca a cada directivo? ¿Cuál es el papel que va a jugar cada directivo? ¿Cuál es el papel que va a jugar cada socio? ¿Quiénes salen? ¿Quiénes llegan? Es muchas las funciones que se van a repartir justamente en la organización de los Bravos de León. Pero hay una cosa muy importante, quizá la más importante de todas, es el aficionado. El aficionado tiene que registrarse en el parque de pelota, tiene que asistir. Pero un papel fundamental lo va a jugar la directiva. ¿Cómo hacer que el aficionado vaya al parque de pelota? ¿Cómo hacer a través de promociones que el aficionado vaya al parque de pelota? Un aforo de 4,000 personas no es suficiente para mantener un equipo de béisbol como lo es el parque de pelota Domingo Santana. En ese caso tendría que estar lleno todos, absolutamente todos los juegos, para que medio pudiera ser rentable tener un equipo profesional. Hay que hacerlo atractivo de alguna manera, probablemente se vaya a remozar, probablemente se vaya a construir un nuevo estadio. Pero mientras el aficionado no responda, mientras el aficionado no se haga presente en la taquilla y en el parque de béisbol, difícilmente una plaza se podría sostener. Hemos visto muchísimos casos de gente que ha invertido dinero, de gobiernos que han puesto su granito de arena para que haya franquicias béisboleras y no se pueden sostener porque simple y sencillamente la afición no va al parque de pelota. Así que se la dejo ahí para que usted lo piense, para que usted lo recapacite. No se trata de quiénes son los socios, de quiénes les van a invertir, de quiénes son los patrocinadores, de quiénes van a transmitir los juegos, de quiénes van a ser los encargados de mercadotecnia, de prensa, etc. Se trata, amables amigos, de un conjunto de cosas en la cual el más importante de todos es el aficionado. Si el aficionado no se hace presente en el parque de béisbol, difícilmente una plaza se va a sostener. Soy Celso García, le mando un saludo a través de TV4.